Una periodista y un director de periódico están siendo juzgados por la vía ordinaria por una publicación realizada el año 2010. ¿Qué pasa con el Tribunal de Imprenta en Santa Cruz? Para hablar del tema hemos invitado a dos representantes del gremio. Nos acompaña Francisco Arauz, que es representante del sindicato de los trabajadores de la prensa, y también Hugo Salvatierra, que es presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz. Ambos, muy buenos días. Bienvenidos a la revista. ¿Qué pasa con la municipalidad? ¿No debían ya nombrar a las personas faltantes para conformar y poner en marcha el Tribunal de Imprenta? Gracias, buen día. Ha pasado ya 26 días de la nota que habíamos enviado, y precisamente juntamente con Hugo Salvatierra y además de la Federación de la Prensa, habíamos estado en una audiencia pública en la que hemos ratificado nuestra preocupación de aquellos espacios donde estaban precisamente, no en acefalía, sino se premeditaba el efecto de salud, de función pública, que dice cabalmente el artículo 25, y además de esos espacios que lastimosamente hasta el momento no ha habido una reacción inmediata, como reitera ese artículo. ¿Por qué, señor Hugo? ¿Cuán complicado es hacerlo? No, yo creo que es ante la falta de procesos que han habido, entonces... Pero ya hay dos pendientes. Hay dos pendientes, pero ya se ha hecho la solicitud correspondiente al Consejo Municipal con la finalidad de que esos posibles cargos en acefalías puedan ser cubiertos. ¿Cuántos son estos? Creo que son uno o dos, pero eso no es ningún impedimento para que se pueda reunir el tribunal. El tribunal de imprenta son 40 personas, entonces hay la facultad de... Y para llevar adelante un proceso, ¿cómo se procede? Bueno, para llevar adelante un proceso, la persona afectada o institución afectada debe apelar precisamente al tribunal de imprenta, indicando que ha sido, si se quiere, manejado al margen del trabajo ético de la prensa dando a conocer precisamente esta comisión o este tribunal. Este tribunal ejercita la inmediata reacción en cuanto respeta la conformación de más de 22 miembros de los mismos en el objetivo de tener una comisión que haga la investigación respectiva y si es directamente aceptada la denuncia, indudablemente llega precisamente la pena. ¿Pero quién elige a los 22 que van a conocer un caso? ¿Es entre ellos o es la municipalidad que lo hace a través del Consejo? De acuerdo a ley se deben reunir los 40 y debe haber una urna donde se colocan los nombres y de allí salen las 22 personas. 12 de ellos son titulares y 12 son suplentes. Entonces si solo faltan dos por ser nombrados, estos 38 restantes, ¿sí podrían elegir entre ellos? Sí, correctamente podría funcionar tranquilamente el tribunal. ¿Y quién acciona esto? Bueno, en todo caso yo creo que debería emanar la orden de un juez competente hacia el Consejo Municipal y el Consejo Municipal convocar al tribunal de imprenta. Y precisamente para preguntar por qué no se ha hecho esto que nos están explicando, habíamos invitado al concejal municipal, Romel Porcel, para que nos explique qué es lo que está pasando. El primero se comprometió a venir, pero en horas de la noche ya desconfirmó su asistencia. Por lo tanto queda pendiente esa entrevista y lo esperamos en las próximas horas, mañana tal vez, para que responda a nuestras inquietudes. Señor Francisco Arauz, ¿qué pasará entonces con el proceso que le sigue un juez ordinario a Yolanda Limpias y al director del periódico El Extra? Bueno, lo sensible es que parecería nomás que el juez Centeno, octavo del juzgado de la Pampa de la Isla, no conoce en absoluto que precisamente esta ley, esta ley de imprenta está vigente. Y esta ley de imprenta indica claramente que el trabajo que ha ejercitado en su momento, hace cinco años, la compañera Limpias, ha sido en el ejercicio de la función de la prensa. Y de ninguna forma ha habido un delito de imprenta, por lo que lastimosamente debería excusarse inmediatamente este juez. Es por ello de que la reacción de todos los trabajadores y las trabajadoras de la prensa de Santa Cruz ha hecho de que lleguemos a convocar no solamente a los trabajadores, a los obreros de la comunicación para el día de mañana a partir de las nueve de la mañana, sino a todos los sectores sociales. Van a estar las juntas vecinales, van a estar los gremiales, porque se calla la prensa y no va a haber precisamente un eco de aquellas denuncias que van en contra precisamente, no solamente de las autoridades, sino de las agresiones que vayan a subir. Señor Salvatierra, de continuar conociendo la causa, este juez se expone a ser denunciado por prevaricato. Yo prefiero dejarle esa figura a que sean los abogados los que puedan determinar cuáles son los pasos a seguir en el tema jurídicamente. Sin embargo, yo quiero decirle de que existe retardación de justicia. Si ha existido retardación de justicia en torno a este tema. De acuerdo al ordenamiento jurídico vigente en el país, en tres años un proceso se extingue y en cinco años prescriben. Este proceso van seis. Y el juez sigue todavía con la causa. Como dice Frank, consideramos que el juez está actuando en desconocimiento a la ley de imprenta vigente en el país. ¿Y ante qué instancia pueden reclamar esto los afectados? Bueno, se están siguiendo los pasos actualmente la doctora Erika Orosa, que es la que ha asumido el caso hace seis meses, creo, de este proceso. Ella ya está tomando las riendas en el tema jurídico y creo que está procediendo ya a presentar algunos procedimientos que es de ley. ¿Tienen previsto reunirse con el Consejo Municipal para insistir en la conformación de este tribunal de imprenta? Bueno, me decía, faltan solamente dos por ser nombrados para tenerlo completo, pero ¿se insistirá en ese sentido? Sí, lo que queremos aclarar es lo siguiente entre las autoridades del Consejo Municipal. Parecería que también las autoridades del Consejo no lecturan esta ley y el procedimiento como tal. ¿Para qué? Para la elección de aquellos vacíos, que insisto, del tribunal de imprenta. Esto no se puede parcelar los curules de esos 40 notables. Ya solamente determina el artículo 25, que no debe permitir a la alcaldía municipal, a través del Consejo Municipal, de que no exista en su totalidad la elección de estos 40 tribunos. Me decía que todos están convocados a marchar mañana. ¿Dónde es la concentración? ¿A qué hora? ¿Y hacia dónde se van a dirigir? Bueno, un grupo de periodistas de base que son afiliados a la Federación de la Prensa han hecho la convocatoria para que mañana se junten todos los colegas periodistas y quienes quieren acompañarnos a una marcha que se va a partir desde la sala de prensa de la plaza principal hacia el Palacio de Justicia. La Asociación de Periodistas de Santa Cruz se está sumando a esta causa y mañana vamos a participar también nosotros de esta marcha. Muchísimas gracias a ambos por la entrevista. Gracias. Nos mantendremos atentos a esta movilización.